Yo, yo, esta mañana, viniendo por acá, me escribían en un estado de oriente y me decían en las próximas horas se va a manifestar un grupo que es de izquierda y siguen siendo de izquierda y defienden sus ideas pero públicamente van a darte la policía en serio yo que he sido, de verdad, ¿no? y yo por supuesto, con los brazos abiertos, gente decente son venezolanos, yo tengo que estar en servicio a toda policía ¿qué es lo que los motiva? habiendo yo, y siendo yo, tan crítica del socialismo porque realmente creo que el socialismo al final trae miseria, oscuridad y separación y fue muy hermoso lo que esta persona me dice es que al final es un tema superior, es un tema de valores, es un tema de la vida, es un tema de la familia y esta persona, y este grupo de personas consideran que ustedes representan esos valores que al final unen a los venezolanos aunque hayan diferencias en el plano doctrinal y ideológico entonces mira, yo creo que este es un momento donde todos tenemos que actuar con mucha humildad todos hemos cometido errores en estos años y hay un bien superior que es la libertad de Venezuela y todos nos necesitamos ahora en nuestro caso si hay una línea roja y es una línea de orden ético y yo lo he dicho mil veces yo no quiero ni la plata, ni el apoyo, ni los votos de los corruptos vístanse del color que se vistan eso si no los queremos ahora, sabemos que hay... Gracias por ver el video